Bueno, mi nombre es Camila, soy parte de la radio Zapote. Aquí es un espacio ocupado. Las cabinas están en un espacio que es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero que es tomada en el 2001 a raíz de la marcha del color de la tierra. Y, pues bueno, esta es una idea que surge de la necesidad de tener una radio dentro de la escuela y que difunda las cosas que se van haciendo dentro de esta comunidad, como fue la visita de los zapatistas y, bueno, la lucha y resistencia que acompañamos desde entonces, que ya llevamos 15 años, acabamos de cumplir 16 años. Es una radio libre porque, bueno, es un proyecto autónomo, es un proyecto que surge a partir, pues, de la organización de abajo. La radio tiene, pues, herramientas, ¿no?, materiales que nos permiten producir nuestros propios trabajos y nuestros propios fuentes de información, ¿no? Entonces, a nosotros, al, bueno, en mi caso como estudiante o como persona, al estarte en constante formación crítica social, pues, bueno, la radio es una herramienta muy poderosa para poder expandir ese conocimiento crítico que nosotros estamos formando en nuestras mentes. Adoptamos las problemáticas y los problemas en los que se ven no solamente las radios zapotes, sino todos los medios libres en general y las radios comunitarias, y también, pues, los sectores que son perjudicados, ¿no?, como nuestros pueblos ancestrales, como las luchas sindicales, como las luchas organizativas, ¿no?, desde abajo, y, pues, tratamos de darle acompañamiento a esto y, pues, si no existiera este lugar, que es la radio y este espacio tomado, no podríamos hacerlo. Continuamos en Radio Zapote, el día de hoy estamos aquí en la cabina desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estamos el día de hoy en el cadenazo continental que empezó a las 9 de la mañana con la banda de Oaxaca y ya en unos momentos estaremos con la banda de Laboratorio de Medios Libres y por ahí tenemos algunas sorpresas también desde otras latitudes. Estamos esperando a que manden sus audios. Es un espacio donde sucede la magia de la radio, donde nos convertimos en una especie de alquimistas sonoros y, pues, nos late aquí poner canciones, expresarnos de esta manera y también hacer denuncias sociales y acompañar a la banda que, pues, desafortunadamente es golpeada. Es víctima del Estado. Ha sido blanco de ataques a lo largo de los 15 años que tiene, pero esos ataques se agudizaron cuando cambia la administración de la ENA a la dirección actual. La dirección está dirigida por Julieta Valle Esquivel y desde que estaba en campaña por la dirección empezó a amenazar que iban a desaparecer los espacios autogestionados, no solamente Radio Zapote, sino también el otro espacio que está en ese mismo edificio que es el Pavel González. Y cuando llega y toma el poder, por así decirlo, lo primero que hace es despedir a nuestro compañero Arturo Camas. Él tenía 20 años de servicio aquí en la escuela, en el área de medios audiovisuales, y a lo largo de ese año, pues, agudiza y se sistematiza la represión dentro de la escuela. A través de la policía que resguarda las instalaciones se niega la entrada a compañeros que colaboran, hay toda una serie de hostigamiento dentro de las instalaciones y, pues, hay varios sucesos en el año pasado. El primero es que un cerrajero intenta abrir la puerta. El segundo es que hay una requisa del equipo por parte del IFETEL en agosto y también hay toda una serie de amenazas a través de las redes sociales, amenazas de muerte. Y también concluye, más o menos, el año con el ataque cibernético en nuestra página, un ataque de fuerza bruta, quien habilita la página de Radio Zapote. De la Radio Zapote me gusta que somos personas muy distintas, ¿no? Y que no ponemos limitaciones al estar aquí porque pensamos que nadie tiene el derecho de no estar o estar, ¿no? Sino que es un espacio que te da la oportunidad de conocer a otras personas y de conocer opiniones distintas. Es una herramienta poderosa que tenemos el pueblo para poder emanciparnos porque, como vemos, si ellos están utilizando sus metralletas, si están utilizando sus tanquetas, si están utilizando todo tipo de tecnología militar para cooptar o para tranquilizarnos, nosotros tenemos que utilizar las ondas para expresar lo que sentimos. Todo esto que viene acompañado de la injusticia a la que estamos sometidos y entonces, bueno, la invitación es esa, que sigamos haciendo medios libres. De Aztlán a la Patagonia vamos recorriendo, cantando y bailando, recuperando la palabra florida de nuestros pueblos. Solo dejaremos flores y cantos de esperanza de nuestros pueblos. El Zapote es un espacio donde incluye una serie de pensamientos, expresiones musicales, de personas que tienen una ideología que no es igual, no es homogénea. Hay desde la gente libertaria, hay desde la gente que es más como solamente la cuestión musical, no se meten más en rollos sociales. Entonces, eso hace que haya un ambiente muy diverso, un universo de ideas que se ve reflejado en las transmisiones de Radio Zapote, en la música, en la cultura, que nosotros también reivindicamos la cultura libre. Yo creo que eso es lo que más me agrada, que hay una libertad de expresión que es evidente, pero no solamente está la denuncia, sino también la reivindicación de movimientos sociales y también musicales. Y que pues se movilizaron y que lo que implicó fue que la respuesta del gobierno fuera abrir varias órdenes de aprehensión. Ahora estamos haciendo una campaña, estamos sumándonos al llamado zapatista, contra los muros, contra todos los muros que nos atacan día a día, pero también en particular hacemos un llamado a toda la gente que quiera utilizar estos micrófonos y también expresarse y denunciar lo que le pasa día a día a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, al Congreso Nacional Indígena, también les llamamos que nos apoyen en esos momentos. Creemos que es necesario que haya una solidaridad, ya que Radio Zapote siempre ha estado presente y nunca hemos dudado en apoyar a los compañeros. No es como un cambio mercantil, sino que simplemente es el llamado a la solidaridad y pues también a que comprendan que ese espacio si desaparece, no solamente afecta a los estudiantes de la ENA, sino también a toda la comunidad. Formas de contacto, bueno, estamos en el Twitter, estamos como Radio Zapote, arroba Radio Zapote, estamos en el Facebook, Radio Zapote, tenemos una página en internet, ¿no?, que es la oficial, ¿no? Y bueno, también ahí en la página del internet, bueno, ahí está el link en vivo y ahí están unos links donde nos pueden picar y, bueno, ahí nos van a encontrar. ¿Por qué saben que lo sabemos? Por eso quieren detenernos. ¿Por qué saben que lo sabemos? Algunos tiemblan de miedo. ¿Por qué saben que lo sabemos? Quieren desaparecernos. ¿Por qué saben que lo sabemos? Que solo es... ...